¡Suscríbete al canal! 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 O saben que amigos La cuenta que tengo en mi venta Le voy a decir al comprador Ya me la compro Este Bueno la tengo separada por mientras Porque el dinero me lo va a dar en efectivo En toda la escuela Este Pero le voy a comentar de esto Y si la rifamos y todo ese pedo Este Así amigos Le voy a decir y si la rifamos A ti te doy 20 dolar Este tu puedes hacer eso Y la cuenta el que se la gane Este lo voy a poner para el siguiente video amigos La rifa y todo eso Para que ustedes estén atentos Y todo el pedo Ahí le voy a dar los pasos que tienen que hacer Y todo Ya Creo que uno está dentro del Del Pinche túnel Creo que sí Creo que no O no sé A ver lo chico No creo No no quizá Amigos si a ustedes les interese Si a ustedes les gustaría Pasar en uno de mis videos amigos Vayan a comentar su game arcade de Xbox One Yo los agregaré Y empezaremos a jugar Grabar y todo el pedo Al final de cada video Les voy a tratar de ayudar a hacer dinero Este Todo el dinero que yo agarre Obvio se lo voy a dar a mi parte Ahí voy Puta madre Les voy a dar mi parte Así para que no No se sientan que hicieron el video Así nomás por nada Y si amigos Les voy a ayudar en tres trabajos Los trabajos que ustedes quieran Ya se Lo escogen Los más pagados Y todo el pedo A ver a ver a ver Ojalá que A ver voy a otra Ya me chingué uno Voy a ver si puedo chingar Otros dos Ay Yo me chingué otro Eso es el mismo Me chingué No Chinga tu madre Ya me voy a chingar A toda la organización Amigos Ya me voy a chingar A toda la organización Voy a tratar de chingármelos a todos Voy a tratar de chingármelos a todos Ahora amigos Como les dije Voy a tratar de chingármelos a los tres Joder Y como son bien verdes Otros dos Debo la hacer Entre todo No manches Empecé desde las balas De nueve mil Ahorita estoy en cuatro mil Pero también estoy usando los francos Así que Dice Creo que estoy usando más los francos Ahorita estoy usando Ahorita antes de que Empezara a grabar amigos Como les dije Que la guerra Estaba como Treinta minutos Antes de grabar Este Me estaba chingando a todos Con puro sniper Puro franco Todo Ay maldito Chinga Puedo ver Puedo ver como se mía el juego amigos Con 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 Se llama Visión nocturna Como se diga esa mierda No se ve Se ve chingón No la verdad te digo algo Que si se ve más mejor No la verdad no Se ve bien feo No se ve ni ver No se vean A ver A ver A ver Estaba a punto De chingarme a los tres Güey Sí Sí Güey A ver si me puedo chingar Ya me chingé a dos Sí me puedo chingar El tercero No 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 me interrumpas Maldito negro No No me lo mataste No 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 Maldito perro Me agarró Justamente Güey Ay güey Le voy ganando un chingo 48 a 11 Me quiero chingar los tres Güey Pero uno 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 Me chingo a dos Me dejan sin vida Y me agarra el tercero Terro Creo que sí Sí Para irte por mientras Con los que ellos están No creo que quieran guerra Ya güey Creo que ya sacaron Ya guardaron sus pistolas Ay güey No, si quieren guerra Este momento Cuando nos voy a dejar en paz Saca la pistola No No tenía nada de vida No tenía nada de vida A ver, a ver, a ver Maldito Ni yo Ah, los Los de visión Güey No, pues aquí no se ve Güey, la verdad No se La verdad Nunca los uso No, porque se Chingón Ah Ah No, porque no hay No hay No hay Para el sniper Ah Pero Lo tienes que comprar ¿Verdad? Ya se caga con la nueva Cosa Ajá Yo no sabía De eso Güey Nunca lo había visto No sé Aquí está, creo Uh, le di un headshot Vamos No sé Si Es el marksman y el otro Verdad Es el marksman y el otro No hombre, ahorita le derro un headset a esa bata Desde acá donde estoy yo wey, hasta al otro lado Ahí voy en el centro, salí lejos El lácteo ya se fue o qué? Me dejé mi Ahí está. Vamos a cambiar a otro, güey, porque estos gatos me ven. Desde lejos. Porque tengo los... El white thingy. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo, güey. Ahí están flanqueando. Ahí está. Ahí les me chingió uno. Amigos, si les gustó este video, vayan a dejar un like, amigos. Suscribanse si son nuevos. Comenten. Estén atentos para el siguiente video de la artista de las cuentas, amigos. Es una cuenta nomás. Bueno, eso sí es que el... El vato que... Bueno, mi amigo, el que me la compró, va a caer de hacer esto. Este... Bueno, amigos, no sé si os olvidéis de dejar un like. Bueno, ya dije esto. Suscribanse si son nuevos. Este y nos vemos en el siguiente video, amigos. Adiós, amigos.